Entonces, tu color favorito es el rosa. ¿Y el tuyo? No lo sé. No tengo uno. Ve y toma todo lo que quieras. ¿Está bien? ¿Qué pasa, querida? ¿Nos extrañas? Cerdar, no me enloquezcas. ¿A dónde te llevaste a mi hija, Dilo? ¿Dónde estás? Estás perdiendo la paciencia. Hace mucho que yo la perdí, Arzu. Cerdar, diré esto solo una vez. ¿Dónde tienes a Tuxé? Anda, Dilo. Pues te tengo una noticia. Ella está feliz conmigo. Nos estamos divirtiendo mucho. Pero te extrañamos, linda. ¿De qué rayos hablas? Ella no es tu hija. Así que trae a Tuxé de regreso ahora. Es muy duro, ¿verdad? Es difícil que no te permitan estar con tus hijos. No digas tonterías. ¿Ahora lo entiendes? Cuando no tuviste a tu hija entre tus brazos, enloqueciste. Pero yo nunca la tuve desde el día en que nació. Ahora lo entiendes, ¿verdad? ¡Vad a mi! ¡Vad a mi! ¿Qué pasa? Sé que intentas mantener a mi hija lejos de mí, Arzu Pero pronto se abrirá una nueva página en nuestras vidas No voy a permitir que me la quites Yo siempre seré su padre aunque no lo quieras Voy a recuperar todos los años perdidos ¿Dónde estabas? ¿Y dónde podría estar? Dígame Acéptalo, madre Deberíamos decirle a Selim, ¿no crees? Hija, Selim ya tiene suficientes problemas Apenas puede con eso, no quiero preocuparlo Podemos solucionarlo solas ¿Qué vamos a hacer entonces? Tú sabes que no tenemos muchas opciones, madre Deberíamos ir a la estación de policía Ay, espero que sean buenas noticias ¡Tuxi! ¡Tuxi! Arzu ¿Cómo estás? ¡Mamá! Arzu ¿Quién es este señor? Ah, bu... bueno, él... Soy el primo de Arzu, Serdar ¿Cómo está? No sabía que Arzu tuviera un primo Desde hace algunos años no nos hemos visto, señora Pero lo importante es que Tuxi está aquí, ¿verdad? Ay, ¿dónde estabas? Nos preocupaste, linda Gonca, lleva a Tuxi a su habitación Oye... Tuxi, hablaremos después, ahora solo sube Hasta luego, Serdar Por favor, no se quede ahí, pase Por favor, no se quede ahí, pase Salto Tuxi, los Whoo tuxi, Troy Tuxi, Tuxo Tuxi, Los científicos Groan